El primer año de Squire hemos tenido la fortuna de que ha sido un año muy exitoso, desde que el proyecto comenzó éramos muy optimistas y pensamos siempre que Squire iba a calar en los lectores y obviamente en nuestros clientes, pero yo debo ser honesto, a pesar de todo mi optimismo, jamás pensé que el recibimiento fuera como el que se está dando, en este momento de la película, de la historia de Squire, nuestras cuentas y nuestros números los tenemos muy bien y muy en negro, gracias a por supuesto el apoyo que hemos tenido de los lectores y de muchos clientes que nos han apoyado desde el inicio, clientes de muchos de ellos de lujo y sobre todo lo más importante o el premio más grande para uno como director, es que todo el trabajo que está haciendo el equipo lo está viendo la gente, lo están viendo los lectores y las lectoras a quienes les agradezco mucho, que hay muchas mujeres que son suscriptoras super fieles de Squire y que han entendido muy bien este universo y que les han dado las revistas a sus esposos, a sus parejas, a sus novios, porque la consideran muy importante y la consideran una guía interesante para todos los hombres colombianos, entonces yo creo que el balance por ahora ha sido muy muy positivo, esperamos que cuando estemos hablando aquí con la República el próximo año el balance siga siendo así de positivo y nada. Seguimos para diferenciarnos de las otras revistas masculinas que están en el mercado, hemos seguido básicamente los básicos de la marca Squire, los básicos que tiene la marca Squire en todo el mundo, ya saben tenemos ahora 25 ediciones internacionales y cuál ha sido ese básico, hablarle a los hombres del de los hombres, como vieron ustedes, en nuestras portadas todavía imperan esos personajes, esos símbolos, esos íconos masculinos que tanto nos interesan, a pesar de que nuestro año lo celebramos con otro ícono fenomenal que fue femenino, que fue Paola Turbay, pero seguimos dándole como esos básicos en cuanto a estilo, en cuanto a moda, en cuanto a cultura, entretenimiento, en cuanto a buen periodismo, a los hombres que nos leen, que es un hombre que está preocupado no solo por lo que pasa en Colombia, sino que es un hombre que viaja mucho, está muy preocupado por todo lo que está pasando en el mundo, que está muy conectado con lo que pasa a nivel global y que está muy preocupado también en proyectar una buena imagen de lo que él es, que sabe que cómo lucir no es una cosa que sea solo vanidad, digamos, sino cómo lucir es algo muy importante, digamos, para un ejecutivo, cómo proyectarse, eso es muy importante, y igual para todos los hombres, más allá de los ejecutivos, todos queremos vernos bien, todos queremos tener nuestro estilo y creo que de eso nos habla un poco Squire, nos muestra cómo podemos estar cool en determinado momento, cómo podemos estar bien de manera informal o cómo podemos estar muy bien también yéndonos a lo tradicional, a lo clásico y a lo formal, sin que estemos pensando simplemente en la careta, en lo de afuera, en Squire está todo completito, o sea, está como el look, está lo de afuera, pero también hay mucho alimento para el cerebro que es lo más importante porque si aquí no hay nada, pues sería muy tonto, si una revista no tiene contenido, pues bótenla porque no serviría para nada, eso sería una tontería si Squire no tuviera contenido, grandes reportajes y buenas firmas ahí.